Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. 5 Beneficios del Café Hola chicos y chicas, hoy vamos a hablar acerca de 5 posibles beneficios que el café nos puede ofrecer a la salud. Si eres como yo, que disfruta una o dos tazas de café al día, estas podrían ser buenas noticias para ti, o más bien para todos nosotros. 2. El café es riquísimo. Su aroma es inigualable. También el café te ayuda a despertarte en esas mañanas cuando es difícil levantarse. Bueno, empecemos. Número 1. El café y la diabetes. El café podría prevenir la diabetes, específicamente la diabetes tipo 2. Esto se debe a que el café aumenta los niveles plasmáticos de una proteína producida por el hígado, llamada SHBG. Esta proteína controla la actividad de las hormonas sexuales, como la testosterona y el estrógeno. Estas hormonas juegan un papel importante con el desarrollo de la diabetes tipo 2. Investigadores han descubierto que las personas que toman más de una taza de café al día en un periodo de 4 años, tenían un menor riesgo de desarrollar diabetes, específicamente un 11% menor riesgo. Número 2. El café y la enfermedad del Parkinson. Se ha encontrado que la ingesta de café se asocia con un menor riesgo de tener la enfermedad del Parkinson. También se ha encontrado que la cafeína en el café puede ayudar a controlar el movimiento en personas que sufren del Parkinson. Número 3. El café y el cáncer del hígado. Investigadores han encontrado que el consumo de café reduce el riesgo de cáncer de hígado hasta un 40%. De hecho, también se ha encontrado que el beber tres tazas al día reduce el riesgo de este cáncer hasta un 50%. Número 4. El café y el hígado. El consumo regular de café se ha relacionado con un menor riesgo de tener una enfermedad autoinmune llamada PSC. También el consumo de café podría reducir el desarrollo de cirrosis en el hígado hasta un 22%. Esto es porque se ha encontrado un ingrediente en el café que protege contra la cirrosis, especialmente la cirrosis alcohólica. Investigadores sugieren que al tomar aproximadamente dos tazas de café diarias, podría reducir el riesgo de muerte por cirrosis hepática hasta en un 66%. Eso es bastante. Número 5. El café y el corazón. El consumo moderado de café puede proteger contra la insuficiencia cardíaca. En un estudio se encontró que personas que bebían cuatro tazas de café tenían un menor riesgo de hasta el 11% de tener insuficiencia cardíaca. De hecho, han habido estudios donde se ha encontrado que el tomar café podría hasta alargar tu vida. Obviamente, toma en cuenta que el consumo adecuado de café podría ofrecerte estos beneficios. Claro, dependiendo de la persona también, ya que todos nosotros no somos iguales. También ten en cuenta que el agregar azúcar, crema y otras cosas al café hacen que consumas más calorías y grasas, y esto podría afectar sus beneficios. Yo la verdad tomo el café negro, sin nada de azúcar, ya que me gusta mucho su sabor. Ok, eso es todo por hoy. Recuerda que todo hay que consumirlo en moderación. Te dejo en la descripción las fuentes de donde encontré esta información. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un video nuevo. También apoya este canal al compartir este video con tus amigos y al darle una manita arriba. Gracias y hasta luego.